Bien, y seguimos aquí desde Raimondi Cereales en la localidad de Galvez y aquí estoy junto a toda esta gran infraestructura que es el área de carga, junto a la secadora y todo esto que determina la logística a la hora de cada campaña agrícola. Que usted, señor productor, ya lo tiene plenamente identificado, la seriedad y el trabajo que lleva adelante Carlos Raimondi con todo su equipo de trabajo. Pero también visitamos otra gran empresa que tiene un apellido de prestigio, como es el caso de Eduardo Chossi y toda su empresa de industrias gráficas, que llevan adelante con gran pasión este trabajo y también en algún momento disfrutar de una gran pasión y la identidad como los Raimondi por el automovilismo. Tuvieron proyección internacional y Ana dialogó justamente con Diego Chossi que contamos y descubrimos detalles que esa empresa que es un verdadero laboratorio que representa la industria gráfica argentina. Y llegamos a Industrias Gráficas Eduardo Chossi en este programa especial desde la ciudad de Gables, provincia de Santa Fe. Estamos aquí con Diego. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Felicitaciones, Diego, porque si bien esta empresa tiene 29 años, los Chossi vienen de larga data vinculados a la industria gráfica, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Hace 1910, 11, que arrancaron los bisabuelos con la parte gráfica y bueno, gracias a Dios lo pudimos mantener y seguir en el tiempo, que es lo importante. ¿Y en aquel momento con qué arrancaron los, tu bisabuelo sería? Ellos arrancaron con lo único que había en ese momento, que era el obse tradicional. ¿Cómo sería eso? Y son como se hacían antes los diarios, máquinas muy antiguas, de 100 años estamos hablando. Y bueno, pero con toda la evolución que tuvo la parte gráfica, toda la evolución en general, pero bueno, podemos estar hoy con unas máquinas de última tecnología que la verdad nos orgullose bastante. Con toda la precisión, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso es fundamental para la gráfica, tener la certeza de tratar de tener el mejor registro, mejor calidad y los mejores colores, digamos. Y aquí te contamos con la presencia de Eduardo, Alicia, Fernando también, que forman toda la familia Chossi, ¿no? Que hoy, particularmente aquí en La Nota, se vino Eduardo y Alicia porque realmente toda la familia acompaña a esta empresa. En realidad, todo parte de ellos, entonces, siempre esto fue una empresa familiar y bueno, vamos a tratar de, en lo posible, mantenerlo de esa manera, que creo que bueno, son los valores que hoy en día están faltando un poco. Así que bueno, siempre se apuesta en familia a tratar de mantenerlo lo mejor posible. ¿Y cómo surge Chossi Industrias Gráficas Eduardo Chossi? Hace 29 años. Bueno, eso viene de la empresa anterior, que estaba junto con mi padre, junto con el hermano, deciden separarse. Uno se queda con la parte de obse y mi papá sale con el maletín y bueno. Y a ver qué hacía. A ver qué se podía hacer. Y bueno, con eso encontró esto de la flexografía, que en ese momento era algo muy nuevo, que no estaba ni en el país. A tal punto que nosotros teníamos que hacer trabajos en flexografía, pero terminarlos como se terminaba antes en el obse. Que no llevaba mucho más trabajo. Claro, no había las máquinas calladoras. No estaban las máquinas todavía, incluso en las empresas como por ejemplo Sancor, empresas grandes, todavía no tenían las máquinas etiquetadoras para poder usar lo que hoy se está usando en todas las empresas. Que es para mayor consumo, ¿no? Claro, y empezaron a surgir esa tecnología en las empresas y ustedes tuvieron que ayornarse indefectiblemente. Y nosotros medio como que veníamos con el puntapié, ya lo teníamos. Ya lo tenían. Lo que sí después hubo que empezar a ponerle mucha énfasis en la tecnología, ir actualizándose, ir mejorando. Porque bueno, en ese momento la flexografía tenía un poquito de desventajas con respecto al obse en calidad. No en velocidad para el procesado de la línea de trabajo. Para que la gente entienda, la flexografía son las etiquetas que encontramos en los frascos de aceituna, en los frascos de mermelada, ¿no? En la mayoría de las cosas hay etiquetas. Tienen etiquetas. Si no, no pueden salir al mercado. Y vos me contabas, Diego, que cada empresa va cambiando su formulación, no tiene algún cambio de algún componente. O sea que la etiqueta tiene que estar inmediatamente, pero al mismo tiempo que se hace, ya se despacha hacia la empresa que ustedes le proveen. Esa es la idea y la filosofía que manejamos nosotros. Digamos, no podemos tener en stock una etiqueta hecha porque hay cambios generalmente de legales, de cuestiones que, bueno, hacen a la industria misma. Y bueno, entonces llega un pedido, hay que hacerlo rápido, bien y entregarlo lo más rápido posible. ¿Te acordás de algunas empresas antiguas que le han hecho etiquetas? ¿Alguna emblemática? Y tenemos, por ejemplo, la primera etiqueta que hicimos, el primer trabajo que hicimos, no en este local, sino en otro, pero de esta empresa, fue a Cherita, que ya hoy no existe más, pero a esa de la zona es muy emblemática. Y lo conservan. Y sí, lo tengo en un recuadro como primer trabajo. Acá lo vemos a Gaby trabajando, que ahora está cambiando esas bobinas que ya están impresas. Contame un poco, así brevemente, cómo es el proceso productivo en esta máquina, por ejemplo, pero también tenemos otras que tienen su característica. Esta ya es la terminación, digamos, acá ya viene todo el trabajo terminado. Y acá lo que se hace es que se rebobina, se cuenta, se chequea, que no haya ningún error. La máquina tiene una cámara que sensa si falta una letra, si hay una mancha, si falta etiqueta. O sea, y bueno, y de acá ya se encaja y se manda. Es el control final para pasar al depósito. ¿Y cómo es el sistema que me contabas, que son como unas láminas de goma donde el color va pasando? Contame un poco. Es el sistema de impresión, que es el flexográfico, que son las máquinas modulares. O sea, entra material en blanco, se va imprimiendo color por color. Generalmente hay fotocromía. Por caja, me decía yo. Claro, hay fotocromías y bueno, o más colores. La máquina puede imprimir hasta ocho colores y una de las máquinas puede volver a imprimir sobre el impreso. Te da la posibilidad de imprimir hasta dieciséis colores o más. Y bueno, ese sería el proceso de impresión. Y la bobina, como te decía, entra en blanco y sale terminado. Cortado, ya lo único que queda es... El chequeo. Rebobinarlo, chequearlo y despacharlo. ¿Qué velocidad trabajan las máquinas, Diego? Y tenés, hace un promedio de 120 metros minuto entre todas las máquinas. Hay máquinas de más y hay máquinas de menos. O sea, poco más de 4.000 metros por hora. Fantástico. Sí, por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Un placer. No, gracias a vos.